Ya reparto de oro, tienes un sol Ya reparto de oro, tienes un sol Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Hace tiempo que quería cantarle este pedacito Tan alegre, tan bonito y tan lleno de alegría Si señor, como no, ya reparto de oro, tienes un sol Ya reparto de oro, tienes un sol Este es un lugar decente y de familias honradas Este es un lugar decente y de familias honradas Por eso es que a mí me agrada cantarle a toda esa gente Si señor, como no, ya reparto de oro, tienes un sol Ya reparto de oro, tienes un sol Come, come, mayito, a comer Ya reparto de oro, tienes un sol 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 Ya reparto de oro, tienes un sol